¿Pero cuántos días en total, más o menos? Voy a la plancha, voy a subir yo la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subir yo la marea y con triplo paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a ver solamente maillera. ¡Había! 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 ¡Hab ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa.